Este es el noticiero de Comunicación 21. De nuestro Inbox, trabajadores del Ayuntamiento de Jiquipilco denuncian al alcalde con licencia y candidato del PRI alcalde, Felipe Sánchez, de obligarlos a laborar en su campaña y descontarles dinero de su salario si no cumplen. Ya hay varios casos, aseguran y dan a conocer la deuda municipal. Terrible. Tromba, también conocida como cola de agua, azota toluca. Unos cuantos minutos bastaron para derribar 30 árboles, bardas, techos de lámina, romper vidrios y quitarle la vida a dos personas, un estadounidense entre ellos. Procesan a Victoria en por feminicidio de su bebita Violeta, quien fue tirada dentro de una maleta con evidentes muestras de violencia. Incluso fracturas en su pequeño cuerpecito. Atraparon a la cínica cuando recogería la recompensa que se ofreció por identificar a la víctima. La activista Frida Guerrera coadyuvó en la investigación, pero aún hay más en esta macabra historia. Sentencian a 55 años de prisión a dos sujetos por secuestro exprés del conductor de un camión de carga, para robarle la unidad a la altura de Polotitlán. El Edomex será la primera entidad que contará con Policía de Protección y Cuidado Animal y Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra Animales. Además de incrementar las penas por estos delitos, a iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se instaló la mesa para preparar las leyes. Participan los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. Candidato alcalde de Toluca, por Sigamos Haciendo Historia, Ricardo Moreno prometió impulsar el deporte y la ciencia y reconocer a los que destaquen en esta materia. Policía Municipal de Toluca captura a tres sujetos que momentos antes asaltaron a clientes de un Starbucks ubicado en Santa Anatra, Paltitlán, recuperaron el botín, varias computadoras y celulares. Candidato alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, se reunió con diversas asociaciones de empresarios con quienes se comprometió a impulsar el desarrollo económico. ¿Quién dice menos mentiras? Algo sobre las promesas de los candidatos rumbo a las elecciones del 2 de junio. Opinión del periodista Raúl Mandujano en Sótano 1. Que no se les pase, este viernes permanece la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, y aplica doble O y no circula, que no te lleven al corralón, aquí te digo quién no circula. Luego de seis meses, autoridades federales y estatales detienen al exalcalde de Tianguistén, Codiego Eriquén, se le imputa el delito de extorsión. Todos los detalles en www.comunicacion21.com.mx